La Secretaría de Salud en el Estado pidió a la población extremar precauciones y cuidados en esta temporada de calor. Ante las altas temperaturas que comienzan a sentirse y que habrán de incrementarse en las próximas semanas, la dependencia estatal ha llamado a la sociedad a beber suficiente agua y de preferencia evitar los refrescos o bebidas azucaradas. Otra de las recomendaciones es protegerse del sol a través de protectores solares, así como también usar sombreros y gorras. Usar ropa ligera, de preferencia de fabricación de algodón y de color claro. Evitar dejar a bebés, niños en edad preescolar y mascotas en el interior de vehículos. La dependencia estatal ofreció a los michoacanos acudir a cualquier centro de salud en los municipios en caso de ser necesario. Yasmin Ferreira, Respuesta.